Y ya sabes que, yo me voy derrumbado hoy, vamos a anotarnos hoy, si o que. Vamos pues. Mira que es lo que pende unos tragos y tal. Que te pasa? Estas ebrio? O estas alucinando? Cabeza de melón. Oye tu madre te pasa a ti mamá, juego! Esa chama que se metio contigo es una cifrinita. Esta forrada en billetes, papá. Por que no la agarramos y la secuestramos? No soy yo que tu no me estas dando rollo. Mire loco, ya tu invento que tu no le imagines. Ya que gordito esta viendo feo a las chicas. Sabes que? A esos tipos ni los veas. Esos tipos son, es asesino. No tengo ni la cara. No tengo ni la cara. Yo soy ese mismo que tu ofendiste. Tú estas de secuestrada, maldita. Estas clara que voy a pedir RealPorte y si no estas a morir. Yo estoy dispuesta a pagar los dos mil millones de bolívares. Por favor se los pido, no le hagan nada a mi niña. Según una órdena, no me da mis manos, yo la mato, la mato. Escúcheme, nosotras no tenemos ni algo, que quiero comida. ¡Nobre, hombre! ¡Nobre de tu mamá! ¡No pagó los reales, perra! ¡No pagó los reales! ¡Esa miel de bolsa está por aquí, oíte! ¡¿Le botan la pistola?! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ero, ¿qué?! ¿Pero qué, monagüe? Hola, claro, mi mamá, a mí también, marico. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Necesito los reales. Bueno, mi princesa, agárrese duro. Sí. ¿Y el casco? ¿Cuál casco? O sea, aquí la ley soy yo. La escucha como su.